¡Ojo! ¡Opa! ¡Opa! Hoy he conocido otros lugares Tierra muy linda, muy buena He tenido muchos placeres Pero nada como Managua Managua, Micaragua, donde yo me enamoré Tenía mi vaquita, mi burrito y mi buey Todito los tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Las clásicas de la cumbia Rigo Managua, Micaragua, donde yo me enamoré Tenía mi vaquita, mi burrito y mi buey Todito los tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Managua, Micaragua, donde yo me enamoré Tenía mi vaquita, mi burrito y mi buey Todito los tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Hoy he conocido otros lugares Tierra muy linda, muy bella He tenido muchos placeres Pero nada como Managua Managua, Micaragua, donde yo me enamoré Tenía mi vaquita, mi burrito y mi buey Todito los tenía, mi cariño también Y, por supuesto, mi mujer también Hoy he conocido otros lugares Tierra muy linda, muy bella He tenido muchos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi vaquita, mi burrito y mi buey Todito los tenía, mi cariño también Por supuesto, mi mujer 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 también ¡Gracias!